La ley número 19.947 de matrimonio civil es la que establece las condiciones para el divorcio en Chile. Fue aprobada por el Congreso Nacional el año 2004 y publicada en el diario oficial el 17 de mayo de ese año. La ley antigua contemplaba una figura llamada divorcio, pero no disolvía el vínculo matrimonial por lo que las personas no podían volver a casarse. Por ello, durante muchas décadas se usó el mecanismo de la nulidad para poner término al matrimonio. La nulidad recibía muchas críticas debido a que se usaban excusas sobre supuestos vicios en la celebración del matrimonio. En particular, se usaba el pretexto de que los domicilios de los contrayentes no eran los reales y por lo tanto el oficial del registro civil era incompetente. Con el divorcio vincular se crea en el año 2004 el estado civil de divorciado que permite a las personas divorciadas volver a casarse. La nulidad matrimonial se mantiene en la ley de 2004, pero se eliminó la causal de incompetencia del oficial del registro civil que era la más usada. La ley de matrimonio civil creó una figura nueva, la compensación económica, aplicable cuando se termina el matrimonio por divorcio o nulidad. Más tarde, la ley número 20.830 de 2015 que creó el acuerdo de unión civil también consideró la compensación económica. La compensación económica es un derecho del cónyuge y conviviente civil que durante el matrimonio o unión civil no trabajó remuneradamente o lo hizo pero en menor medida de lo que quería y podía, porque se dedicó al cuidado de los hijos o a las labores del hogar común. La compensación puede ser acordada por la pareja y autorizada por el juez o, a falta de acuerdo, puede ser determinada por el juez que debe decidir si ella procede. Si así fuera, debe fijar su monto considerando aspectos como la duración del matrimonio o unión civil, la situación patrimonial de cada uno, su edad, estado de salud, posibilidades de acceso al mercado laboral, entre otros aspectos. Las causales para pedir el divorcio son el cese de la convivencia. En este caso, el divorcio puede ser solicitado por ambos de común acuerdo o, bien, por solo uno de ellos. Para pedir el divorcio de común acuerdo debe haber transcurrido al menos un año desde el término de la vida en pareja, por lo que debe ser acreditado en el juicio. Si lo pide solo uno de los cónyuges, debe haber transcurrido al menos tres años desde el cese de la convivencia en pareja. Otra causal es que uno de los cónyuges tenga lo que la ley define como conductas que inflinjan gravemente los deberes y obligaciones propias del matrimonio o los deberes y obligaciones que se tienen respecto de los hijos. Por ejemplo, atentar contra la vida o maltrato físico o psicológico grave contra el cónyuge o los hijos, el incumplimiento grave y reiterado de los deberes de convivencia, socorro y fidelidad, condena firme por determinados delitos que impliquen una grave ruptura de la armonía conyugal. Se da por ejemplo los casos de delitos sexuales. También es una causal el alcoholismo o drogadicción o el intento de restituir al cónyuge o a los hijos. En estos casos, el divorcio lo puede solicitar el cónyuge afectado sin necesidad de esperar plazo alguno. Los divorcios se tramitan en la justicia de familia. Los tribunales de familia creados por la ley 19.968 del año 2004 conocen todas las materias que derivan de las relaciones de familia, entre ellas las demandas de divorcio, institución regular, la ley de matrimonio civil. Los procedimientos son orales para permitir al juez o jueza conocer de manera inmediata los hechos sobre los que debe resolver. Cuando el divorcio es por mutuo acuerdo puede ser más rápido, porque las partes llegan con el entendimiento ante el juez y el juez lo aprueba si cumple los requisitos. La forma en que se repartirán los bienes dependerá de las reglas propias de cada régimen patrimonial del matrimonio. Respecto de los hijos, la calidad de hijo no se pierde con el divorcio. Los padres mantienen íntegramente sus obligaciones y derechos respecto de los hijos. El juez de familia debe regular en la sentencia todos los aspectos referentes a los hijos, tales como pensión de alimentos, relación directa y regular y el cuidado personal.